Y después con respecto al otro, con Matías, sí, obvio, eso va a partir de las decisiones y cómo quiera jugar el técnico. Yo no tengo problema de jugar con uno al lado, lo he hecho durante parte de mi carrera también, así que después seguramente Martín tomará la decisión correcta para el beneficio de siempre de River. Jugar con Matías, jugar con Bruno o con el que sea en otro lado, no tengo ningún tipo de problema, somos nosotros los que tenemos que adaptarnos y bueno, para eso está ahora la preparación y para eso ahora está la pretemporada para que Martín saque sus conclusiones y que forme el mejor equipo posible para el inicio del campeonato.